Las venas son pequeñas estatuas femeninas que representan a la mujer, desnuda y obesa. Resaltan los rasgos femeninos. Probablemente son amuletos o fetiches de la fecundidad. Justo cuando estuve en un taller con Víctor Erizel decía que quizá el hecho cinematográfico había sido así, no había sido como intentar volver al origen, a la aurora, al ser humano como primitivo. No existe una legitimación de lo que contamos o de lo que hablamos al 100%. Entonces la especulación, el lenguaje poético y el lenguaje audiovisual se pueden expandir hasta límites infinitos.